Cuando me invitaron para participar de este taller o de este seminario de inclusión, lo primero que pensé fue, soy un ejemplo de inclusión, porque soy extranjera. Entonces, eso es lo que cuando uno lo está en su país, creo que lo más difícil es la inclusión, más grande es que el actor será todo. Y pensé, ¿qué es la inclusión? Porque muchas veces uno lee una palabra y cree saber el significado. Recuerdo cuando me llamó en su momento la decana de nuestra facultad para ofrecer el puesto, porque estoy urbano, y mi pregunta fue, ¿qué esperan de mí? Si yo no cumplía lo que esperaban de mí, por más que grabarlo, lo que ofrecían. Entonces, se quedó sorprendida. Recuerdo desarrollarlo y me decía, no, no me preguntan eso. Sí, porque, en realidad, hace, lo que le comentaba a las chicas de trabajo conmigo, hace casi la indigresa en mi casa. O sea, me acceden mucho por la cita, entonces, para mí, sí. Hacen un error para la química, pues vamos a lo que le dije. Es algo muy importante para mí, es qué se espera como docente. O sea, qué esperan los demás. Y en la médica, pues, ¿cuál es la clase? Es una universidad de excelencia, así que esperamos la excelencia en la docencia y en la investigación. Entonces, dije, wow, me puso muy alto el lugar, pero me gustó. Entonces, empecé a buscar, soy muy curiosa, y antes de llegar a China, que me gusta la reglamentación. En la universidad, todo, 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 porque es una universidad católica, que tiene una reglamentación distinta, unos objetivos y lineamientos completamente diferentes a lo que yo estaba acostumbrado, tengo una universidad que es pública y gratuita, donde ahí es andar. O sea, si entra a 700, a 1.000 años somos 60. Entonces, esto es muy distinto, se tiene muy en cuenta la habilidad de cada alumno, se cuida mucho de eso, a mí me encantó. Entonces, después de buscar toda la reglamentación, toda la reglamentación de la facultad, todo el maligreso, busqué esto, que no es que enseguida me haya engaído, porque quizá, si no, me interesaba ver buen alineamiento reglamentario al máximo nivel. Y volví a esto cuando me olvidé a buscar la inclusión, porque en su momento me llamó la atención que se pidiera como comunidad que la investigación, la enseñanza ofrecida a la comunidad local es una educación. O sea, ya no es solamente el nuevo alumno, o sea, el impacto era mucho más grande, se está incluyendo a mucha más gente. Luego, se dice que en la Universidad Católica hay estudiosos donde examinan la realidad. También es importante, yo me había contratado para dar clases para las nuevas carreras de ciencia de la salud. O sea, que yo no me había hecho antes, yo trabajaba en otra área, así que también fue un desafío. Y un diálogo entre las diversas disciplinas con el fin de regresar a su mundo. Entonces, cada partida es una interdisciplina o multidisciplina involucrada. Esto creo que es lo que uno tendría que tener en cuenta, esto es lo que los alumnos tienen en cuenta. O sea, uno se olvida por ahí de qué es lo que está haciendo. Se viene a la clase de trabajo en investigación, el objetivo, un lector de evaluaciones, pero en realidad nos piden y nos esforcemos por mejorar cada vez la propia competencia. Lo que sí se insta a los estudiantes en adquirir una educación que armonice la riqueza de los trabajos. Entonces, también se les estudiaron. Como soy curiosa, busqué algún estudio de la Universidad de Chile, donde, no recuerdo exactamente en mi proyecto, porque hace mucho tiempo esto, comentaban la creencia mayoritaria en la cultura hilo-americana, o sea, esto nos incluía a todos, donde se decía que con una sólida formación científica profesional, basta docente para transmitir los contenidos de la arte. Entonces, cuando leí esto, dije, esto no es así, porque si no, no estaríamos en el caso. Entonces, esto es algo que hace muchos años sí puede haber sido, pero ya desde hace muchos años que no es más. Entonces, nos estamos necesitando mostrar que el enseñar lo que sabemos es el tratar de que los alumnos comprendan más allá de lo que vosotros también sabemos. Y ellos nos enseñan. Y para eso hay que dejar un punto de lo que no le damos. Para que los alumnos nos enseñen, no se tiene que olvidar el que es el profesor, sino que, paso a paso, también va a aprender. Y soy muy cuidadosa de utilizar las palabras en clase, soy insoportable con eso, que hablen bien, que hablen con propiedad. Entonces, busqué las definiciones. Obviamente, la de la universidad creo que la sabemos todo, es algo universal, pero me llamó un poquito la atención la definición de estas dos palabras. Porque la inclusión se define como una conexión o amistad. O sea, no es solamente traer a alguien que forme parte del grupo, sino, como decía Mauricio, conectarlo al grupo. ¿Cierto? Y que incluya tiene virtud y capacidad para incluir a alguien. O sea, no solamente estamos incluyendo a ese alguien, sino ese alguien trata de incluir a alguien más. Entonces, es bastante grande e interesante. Entonces, leyendo las dos definiciones, creo que la cuestión de la universidad UC, es lo mismo que decir que es una universidad inclusiva. Más grave que todo lo que se puede hacer fuera de la universidad. Entonces, vamos al punto clave. ¿Cuáles son las clases que edito, en mi caso? Son clases con mucha diversidad de estudiantes. Muchísimas. ¿Sí? Exactamente estoy editando para las cuatro carreras de ciencias de la salud y para una PDR. Y soy un tutor de colis. Entonces, estoy en contacto con diferentes variedades. Pero también es para la Facultad de Química, donde la realidad es totalmente distinta del ingeniero. Entonces, tenemos un... Gracias a la Dios, tengo una visión bastante general de la situación. Pero hace muy poco tiempo, hace dos años y medio. Pero no hace tanto. Hasta hace mucho tiempo atrás, yo había trabajado en estas materias. Si ustedes se fijan, es orgánica, armánica, orgánica. La gente era en la Universidad Argentina de Química, lo que fue con el alumno. Es parte del país. Ingreso clínico en la universidad. Será muy específico en alumnos que sintetizaban lo que estaban haciendo. En cambio, estoy entrando a una universidad donde me pidieron dar clases a alumnos que tienen un químico como servicio. Entonces, el desafío es muy distinto. Aquí yo tenía alumnos que hace cuarto año, donde sabían muchísimo, y donde eran muy curiosos. Algo que trata de ser muy complicado, de encontrar a la gente a lo que sea. Y entonces, fue casi para la escuela de medicina, en el primer semestre, en el segundo de la psicología, en el segundo de la psicología, para medicina y odontología. Así que ya de entrada, lo que vamos a escuchar es, ¿a qué me sirve aquí? Es la primera clase que sufrimos, y es terrible, cuando somos a parte de todo lo que nos moverá. Entonces, allí, el trabajo que se tiene en esa reinclusión, no es entre los alumnos, es de nosotros en los alumnos. Es la materia de los alumnos en carrera. Y a veces es mucho más difícil tratar de entre los alumnos en un grupo. También, bueno, estoy en Cólix, con los alumnos en enero, para estar en conclusión, que es un grupo fantástico. Después también en ingeniería, en medicina, en otros lados. Y realmente se los contienen mucho de una manera excelente. Es un grupo fantástico. Y este es el curso que creamos hace poquito, que es la historia de la doctoría, que nos dio la posibilidad. Donde es un OPR, que es nuevo, es de innovación en ciencias, donde aplicamos todas las metodologías de creatividad nuevas. O sea, nada de lo que se hace en la educación común no es. No utilizamos cuadernos. Entonces, es algo que desestructura el alumno, que no está acostumbrado. Entonces, no es que uno se vuelve loco, tiene todo esto, además de investigación y todo, que son un montón de cosas que tenemos que cumplir. Yo no veo ninguna ventaja, ninguna desventaja, tener esta perspectiva, esta diversidad que tenemos. Yo lo veo como un desafío. No vamos a mentir, a una desventaja que estoy, absolutamente. ¿Sí? Algo. Cáncer y mucho. Uno termina así de semente, con la energía bastante baja. Lo que sube la energía es la reproducción que tiene el alumno más seguro. O sea, siempre va a dar un poco en el suelo de acuerdo. Eso es seguro. Hay una diversidad. Pero sí, el hecho de que en cuáles y medio decían, ah, el propio de Trenasón, hoy hicimos esto, no se olvidó. Entonces, es muy interesante. A principios de la clase siempre hacemos una presentación docente, estudiante, programas, programas, hasta acá, todo llegó a ser. Entonces, esta es la parte más difícil, porque a los estudiantes realmente no se les pregunta qué esperan, como me contaban hoy. Y cuando se les pregunta eso es, pues, tengo que pensar en la primera clase. Lo primero que ellos creen, tengo que contestar correctamente. ellos tienen que saber qué es lo que esperan del curso. Si tienen 5, 10 minutos, a veces como les dicen, pasaron, me voy a ir por aquí. Y está bien. Otros dicen, entender para qué siempre estar acá. Entender para qué siempre estar aquí y ir a todo esto. ¿Qué digo? Utilizamos todos los recursos disponibles. Tenemos alumnos que entran en la primera clase como un genocuio, hay todo, todo. Tenemos el alumno que no tienen para los trabajadores que no tienen. Entonces, hay que tener en cuenta de incluir todas las posibles metodologías que puedan utilizar todos. Y si no, usar los recursos que tienen la clase, que son increíbles, es algo que me ha sorprendido desde que quería aquí, en la primera clase y que a veces desconocen. 5 minutos. Tal vez. En realidad van a poner 100 o 8 o no se pasa mucho. Pero no. Esa es la sala de clase en general. Esta es la biblioteca que ellos creen que es así. Cuando ingresan, tenemos un grupo que es el primer año, el primer semestre de la carrera más competitiva. Igual que el niñerito. Entonces, lo que ellos piensan es que la biblioteca es así. Entonces, cuando uno les dice vaya a la biblioteca, vean que tiene miedo, vean que tiene un montón, se sorprende. Los hombres no les tienen tanto miedo a eso. O sea, uno tiene que es un poco también de guía y eso también lo que cansa un poco. Si no estamos acostumbrados a esa relación con el alumno, está cerrando y siendo tantos, o cinco, o cinco. Entonces, que vean la biblioteca como algo arquitectónicamente hermoso y atractivo como la biblioteca. En realidad, mía, hay muchas cosas online también. Entonces, tenemos alumnos con diversidad que aprendan a utilizar y que también exista la transformación del libro él no buscó a través, que está muy metido siempre en su blog que aprende a utilizar a veces no sabe buscar en el libro, a veces no sabe buscar en el índice del libro. Entonces, eso puede que en primer año nos parezca un tonto a nosotros, no es nada tonto. Si no encuentro nada, como hoy comentaba Sally Brown, utiliza en Google, y uno le dice no, utiliza en Google escuela. ¿Qué es eso? Entonces, ahí es donde estamos nosotros, el primer semestre es la guía más la de los conceptos. Es decir, para nosotros en el química que eso es cierto, mantener todos los conceptos en la clase con todo lo que estamos diciendo, que uno tiene que estar en los módulos completos, completamente activos. No, no se puede dormir. Es simple. Es porque la clase hace esto. La vida termina dormida y luego pudiendo tener nada. Entonces, ¿cuáles son las metodologías que utilizo yo en el primer semestre? Ya les son muy diferentes porque sufrieron el problema. Entonces, en general, cuando tengo una expectativa, más o menos una idea, han preguntado quiénes somos nosotras, la mejor no se no se nos está. El primer semestre es el primer año o no. Entonces, en general, yo mantengo el primer mes de trabajo de clases tal vez que hubiera en el colegio. que no hay guías, los voy guiando, hacemos muchos ejercicios en la pisada, pero sí tengo en cuenta la participación. O sea, digamos que la zanahoria es el que participa tiene un 0,1 más en la nota final, final, final. Y eso en ciencia de la salud es muy, muy bueno, es competitivo. Entonces, al principio levantan la mano dos o tres del primer mes. ya cuando ven que yo conozco por los nombres, gracias a Dios tengo una memoria en eso, conozco por nombres es como, uy, se acordó de mí. Entonces, si se acordó de mí, se va a acordar de ser uno y entonces empiezan a estar más atentos en la clase. No digo que no se canse, uno también se cansa, pero en esos momentos hay que hacer los quiebres. Tienen que estar muy atentos, son 100 alumnos y mirar y las caras se notan. O sea, yo miro aquí y sé quién está aburrido, quién se está durviendo, no era mi intención tampoco. Hacer los quiebres, pero quiebres que sean para ese grupo. Hay grupos que, por ejemplo, completar una frase son súper rápidos y los aburren. Entonces, ese quiebre puede ser un video, puede ser un link. Uno tiene que estar preparado para cualquier cosa en la clase, más allá de organizar la clase completa. O sea, uno tiene que tener los recursos aquí y acá, porque si no, no sirve. ¿Sí? Uno termina siendo solamente el que habla y habla y habla. Eso sería el primer mes. Luego, no les doy guías. No hay guías de resolución. Entonces, la desesperación, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Qué ejercicio? ¿Hasta dónde? ¿Qué me toma? Ustedes tienen la bibliografía, eso lo vamos a resolver en clase, hacemos muchísimos ejercicios. Pasan al pizardón, después de este video no pasan al pizardón, porque saben que se tienen cuenta. Discutimos errores. A veces pasan y se resuelven mal las cosas para poder tener algo de que hablar. Si aclamos ideas o preconcepciones erróneas, esto en química es bastante común y es fundamental para poder avanzar. Si hay algún preconcepción errónea o no. Trabajo en paz, esto lo logro después de que no es. Y no importa si el agro lo conoce o no, el atraso adelante. Debe ser una actividad de 10 minutos, más que no. Trabajo en grupos lo logramos cuando pasan al segundo mes o tercero. Nadie sabe más o menos como yo sé quiénes pueden apoyar a quiénes. ¿Sí? Tratar de incluir un grupo en el otro. Esto de aquí lo hago desde un principio. El año pasado les pedí a los de odontología que buscaran algún compuesto químico y orgánico que utilizaran los dentistas. Había mujeres que tenían papás de aquí. Entonces, ¿qué hubieron de leer? Los padres tuvieron que explicar que estaban acá a los hijos y eso también era la alfabetización científica. Entonces, parte de todo eso es reflejar en la casa. No todos tienen los padres que son profesionales. Los que lleguen a su casa y ponen ¡Uy, aprendí esto! ¡Uy, esto! Y ya no solo ellos lo están aprendiendo, sino que ellos lo están enseñando. Y luego, al final del curso, la participación le haces aproximadamente un 80%, siempre hay un 80% porque no es que no quiera, no le interesa, no es que no le cae bien, porque 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 es que no le cae bien. Y lo que sí les hago ver son los avances logrados por, se los minutos que hay que ver con un ejercicio muy simple. Y en el mismo ejercicio que fue muy difícil para hacer el otro ejercicio. O sea, que fue difícil la verdad. Se lo logran, se acuerdan. Entonces, le coloco las muestras y, bueno, a ver, así, no le caen el nombre, no le digo nada, pero quiero que le explique cuáles son las diferencias en la solubilidad. Pero no tan mal lo responden, porque ya tienen una conexión en los conceptos que hemos hecho. Entonces, cuando les hago poner un poquito de la línea, les digo, ¿está recuerdan esto? Lo vimos en el momento de una vez, las mismas repiten. Ah, ahora le he entendido. Es como, no es un feedback personal, porque es muy difícil hacer algo, realmente, es lo más imposible. Vamos juntos a decir algo en el momento, ¿es lo más? Pero sí un feedback general. Y el feedback después de las interrogaciones a la persona en la pizada va a ser difícil. Ese. Igual, mucho se queda, ¿no? Pero no podemos convencer a todos. Entonces, en la inclusión, no hablamos nosotros de incluir a los chicos que tienen ciertas capacidades distintas, no. Es incluir a todos, nosotros mismos, a nosotros mismos, a mí, dentro del curso. A veces es, porque por ahí es gracioso, que, ay, se ríen por el acento, en la primera clase, la segunda, la segunda, la segunda, cuando ya se ríen del acento mío, y yo le digo, ya no sabía más nadie, pero le sigue llamando la atención. Entonces, una vez es, recién, a mitad del primer mes, se siente incluido en la cosa. ¿Sí? No, 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 no. Esto es lo que siempre tengo en cuenta, ¿sí? Trato de cumplir los objetivos propios o objetivos de la materia, de la facultad, de la universidad, tener en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cumplirlo al 100%, hace ser bastante, ¿no? Imposible, pero sí se logra. Tener una relación con profesiones y estudiantes, entre algunos, lo pueden enviar a reír como pregunta. O sea, en cualquier momento, yo te digo, si a mí me importa la nombre de nosotros, es porque no lo exigio. Y asimismo, antes de las interrogaciones se va a tener 50 leyes. O sea, es una cuestión de que si hay alguna pregunta en común, la respuesta es masiva. Ellos notan el compromiso docente y eso tiene que ser algo que uno tiene que tener. Si no tiene compromiso docente, uno se tendría que repensar porque está siendo profesor, ¿cierto? No solo somos investigadores, ¿no? Siempre, creo que lo que siempre pensé fue, todo lo que sé me va a quedar aquí. Entonces, ¿para qué sirve? Si yo no lo puedo reflejar en alguien, no se lo puedo dar a alguien. Pasaría por la vida, como diría, sin dejar huella. Cumplimiento de los objetivos de la cátedra, eso sí, uno cumple con los objetivos, que los estudiantes estén involucrados y que haya alfabetización científica. Que por ahí son palabras técnicas, pero que lo cumplimos. Y esto es algo importante. aquí tenemos una impronta y tenemos principios orientados. Si uno tiene dudas, tenemos a quién consultarlo. No solo ese doc, para los alumnos está el cara también. Todo eso se los decimos en clase. Después, si lo toman o no, nosotros no podemos obligarlo. Está en el libro, el vidrio de cada uno. Entonces, cuando uno escucha, uy, la juventud de esto, uy, la juventud de lo otro, uno recuerda cuando fue adolescente también. A mí me hubiese gustado que digan así, de mí, o sea, yo creo que tenemos un grupo de la Universidad Católica de estudiantes que son los mejores del país. Pero no solo por las notas, si ustedes prestan atención en el comportamiento que tienen, en lo que hacen, ellos trabajan, hacen trabajos sociales. Compartan en grupos actividades deportivas. ¿Sí? Son excelentes en teatro, lo que dicen es una de las obras. O sea, crean, piensan. Entonces, ¿por qué vamos a tener esos prejuicios al momento de entrar a la sala de la clase? No, no tienen que pensar que ellos son excelentes, entonces, que lo demuestren en clase. Nosotros, tratar de impulsarlos a que demuestren eso. No decirlo que no lo que sea. Esas palabras no tienen que estar. El vocabulario de mi clase es algo que no está. ¿Sabe que eso no se puede decir? Yo no puedo. No, tal vez lo entiendo. No lo hablo de comprender, pero no puedo, no, estamos aquí, estamos haciendo todo para que no puedan lograr. Entonces, traten, traten, porque para ninguno eso no es tan fácil, pero sirve por un tratado. Entonces, ustedes también pueden lograr. Y eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.